Pantene transforma tu cabello y te lo prueba. Yo descubrí el centro de transformación Pantene. Me dijeron la medida del potencial de mi cabello. De lo que era a lo que podía ser. Me prometieron un cambio a los 10 días de usar Pantene. Me recomendaron el de Rizos Hidratados. Y el día 10, wow, mis chinos se ven padrísimos. Saludables, definidos y sin fríos. Pantene me lo probó. Es la prueba Probe. Colección Pantene Probe Rizos Hidratados. Pantene transforma tu cabello en solo 10 días. Y te lo prueba. Y ahora, busca el centro de transformación Pantene. Recibirás una consulta personalizada y verás cómo Pantene puede transformar tu cabello en solo 10 días. Es la prueba Probe.